Siento que la vida va pasando Cada paso, cada instante y El tiempo malgastado que te he pensado Por eso hoy yo te declaro Culpable por arrepentir mis sueños Por robarme todos ellos Culpable por no despertarte a mi lado Culpable por ser mi modo opuesto Por callarme todo esto ¿Cuándo tendría que decírtelo culpable? No puedes hacer como si nada Cuando eras tú quien esperaba Y ahora soy yo la condenada Por haberme marcado un artículo 13 Haces lo que te apetece Quiero romper todas esas reglas Para poder condenarte Culpable por arrepentir mis sueños Por robarme todos ellos Culpable por no despertarte a mi lado Culpable por ser mi modo opuesto Por callarme todo esto ¿Cuándo tendría que decírtelo? Culpable Culpable por ser mi modo opuesto Eres culpable Eres culpable Eres culpable Culpable por no despertarte a mi lado Culpable por aparecer en mis sueños Por robarme todos ellos Culpable por no despertarte a mi lado Culpable por ser mi modo opuesto Eres culpable por ser mi modo opuesto Por callarme todo esto ¿Cuándo tendría que decírtelo? Culpable por no despertarte a mi lado ¿Cuándo tendrá que decírtelo? En ¡Gracias!